Debido a la política de la reforma y la apertura, China se convirtió desde un país agrícola hasta la segunda economía mundial. En el foro Boao 2018, el presidente Xi declaró de nuevo que China persistiría firmemente en la apertura y se comprometió también con varias iniciativas para seguir expandiendo aún más la apertura, tales como flexibilizar sustancialmente el acceso de mercado. Ya hemos actualizado y mejorado el catálogo de orientación para las industrias de la inversión extranjera. Se reducen las áreas restringidas, tales como los servicios financieros, fabricación, automóviles. Seguir optimizando el entorno empresarial, que las inversiones nacionales y las inversiones extranjeras pueden recibir el mismo trato, así para crear un entorno más atractivo. Fomentar la innovación y la cooperación tecnológica aún más y sigue reforzando para la protección de la propiedad intelectual. Seguir ampliando las importaciones hacia China, participa más activamente en la firma de más acuerdos comerciales, acuerdos de la inversión, etc. Siempre bienvenida a todos los países para que compartan el fruto del desarrollo y la apertura de nuestro país, para que se promuevan conjuntamente la construcción de una globalización mundial económica de mayor apertura, inclusividad, universalidad, equilibrio y desarrollo beneficioso para toda la humanidad.